Chicos, ¿está todo bien? Si No sé, alguna error tenía Eh, revisé el mapa O sea, acabé, acabo de ir a A la zona silvestre a buscar este Pokémon Esta cosita Del 3 Y Hay una cosa de agua que no puedo pasar Así que no puedo ir a buscarlo Bueno, no puedo atrapar el Pokémon que quería Me decía que se nos falta un Pokémon planta Grrr Grrr Llegamos a la nueva ruta ¡Uy! ¡Es de nieve! Porque al lado del desierto, nieve ¿Qué? Ah, dejemos a Messi adelante Pues ese va a barrer todo Eh, Cosme, sí ¿Qué otra cosa podrían tener? Quiero algo planta Bueno, no tengo muchas cosas trabajando un poco No importa, sigamos adelante Estoy con la AC, sí Bajémonos de la AC Va uno Aproxima el paisaje Ah, una Snowfront Un Un algo Un Snom Snom Un bichito muy kawaii Un bichito kawaii ¿De qué tipo será? ¿Será hielo? Obviamente ¿Será hielo bicho? Si es hielo bicho, soy el perfunísimo No, Snom Chiquitito Parece como un Grooving Como un Grooving galar Chiquitito ¿Hay algo acá? Dos trozos de estrella Y hay un Pokémon acá Un Snom de nuevo Ya, creo que es débil por cuatro Así que puede ser Hielo acero, hielo bicho Hielo planta Vamos a pegarle Ya, es hielo algo No, no, no Si con ataque rápido Hielo hice todo ese daño Probablemente sea Muy papel Pero quiero atraparlo Es kawaii Conejo Tengo que llenarle Algunos agujeros de mi team Como que Si fuera hielo planta Igual estaría Lo dejaría Porque me cubriría El tipo planta El hielo, ¿no? Los datos de Snom Se han registrado Hielo, bicho Rayos Podría ser Teje un hielo gélido Que le permite aferrarse a las ramas Y simula hacer un carambano Mientras duerme ¿Quieres ponerlo en mote? Sí Snom, ¿tú te vas a llamar? Uh, porque es un pequeño Uh, es como un oguesito Uh ¿Qué estoy hablando? Añadirlo en equipo Sí Vamos a ponerlo Y vamos a cambiarlo por Respiro Adiós ¿Quieres Introducirlo en la bolsa? Eh, hace Ya Veamos qué más podemos Encontrarnos acá Snorans, Snorans Un Sneasel ¡Ay! El Sneasel me atacaba Probablemente Ese Hugo O sea Esa cosita Evolucioné Con Piedra y hielo Creo que se llamaba Mira, lo peor Es que fui a la ruta Esa del A ver Y no me sane Entonces todos mis Pokémon todavía están como Dead Pero Mientras ustedes no veían Me metí a un campamento A hacer Eh Cocina El que estaba El que estaba fuera De la ruta Y tenía Era el campamento Que tenía Todas las Evolucions ¿Qué más me pillo? Un carabinero Un policía Muerta Muerta la yuta ¿Qué es eso? Es un monito de nieve Es como un Un nosito de nieve ¿Saben qué parecía? Un Darumaka ¿Te imaginais si está un Darumaka Lola? Maka me está jodiendo Me está jodiendo Es un Darumaka Lola ¡Qué bello! ¡Qué bello! Está triste esto así Maka Bienvenido a este pueblo nevado Me imagino que ya conoces su nombre ¿No? Por supuesto El pueblo de Auriga Qué lindo el pueblo Se siente el ambiente Niveo Cool Y digo que los Pokémon Se encuentran Muy a gusto dentro de las Pokémon Como en las cajas Creo que eso le dijo más sudo ¿No? Que las Pokémon por dentro Eran como un hotelcito Que acá La chica del monstruo también se ocupa De que los Pokémon en las cajas Tienen forma Es diligente y trabajador Señor Tanto larga para allá Bla, 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 bla Bla, 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 bla A mis años de servicio Bla, 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 bla Bla, 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 bla Por favor Dame Ultra Balls Agradecido con el de arriba De verdad que necesitaba esto 30 al toque Dinero Oh, de veras que Encontramos Muchas perlas Y tonteras así Objetos varios, ¿cierto? ¿Aca? ¿Era acá o no? No, no era acá Objetos de Pokémon ¿Dónde están las...? Ah, creo que hay una Tesoro, sí Dios Dios Tengo tantas cosas Pluma bella Mimisetas Sarta de perlas ¿Cuántos se vendía esto? 10.000 Hueso raro 2.500 Mira Pepita Adiós Maxi Pepita Adiós Tengo tanto dinero Voy a comprar unas hiper pociones Unas 30 Vamos a comprar Curas totales No hay Todavía no hay curas totales Qué desperdicio Revivir Unos 11 No lo digan No lo digan No quiero reverentes Super pociones Unas 20 Para hacer el truquito De ir sanando De a poquito Y vamos a sanarnos Porque estamos No, no Now, now Amigao Qué equipo más pintoresco Es como Los chayas Uy, ¿habrían llegado Mis Pokémon esclavos? ¿Es que me voy a trabajar? Completado ¿Llegaron o no? ¡Vamos Chile! Completado ¿Qué me trajeron? Puto experiencia Ah, buena Dos pan Dos bolsas de pan De molde Bueno Gracias Qué rico Qué lindo La herida y la huerta Parece que tu Pokémon Lo ha hecho muy bien Ah, entonces De verdad Como que Le hace bien Escoger Trabajo Para ellos Unas zapatillas Invencibles Salucitamos a los Pokémon Tipo Lucha Enviamos a nuestros Pokémon Tipo Lucha ¿Tengo Pokémon Luchas? Luchas Luchas Lucha No tengo Lucha Tú, tú eres Lucha Sí Tú Nuestro Machop Y que los acompañe Que los acompañe Esto también Ya Ahí están Atrás No, solamente Con estos Vayan Y los voy a mandar Entrenar Por mucho rato Muchísimo tiempo Vayan Tieles Luchadores Ya Sigamos Sigamos nuestra aventura Estamos En el pueblo De las nieves ¿Qué hay acá? Ah, taxi Me vende helados Es como Venir a Punta Arenas A comprarse un helado Chicos Ubiquen En el mapa ¿Dónde está Punta Arenas? Punta Arenas Está No tengo Lo siento señor Literal Al fin de De Sudamérica Y hace mucho Frío en invierno Y se pueden creer Que hay gente Amigos míos Que van a comprar helados Y se los comen Así Muy felices O andan en polera Dios ¿Qué es esto? Me da mucho 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 El Hotel Jonia Celo La gente Que puede Estar En las temperaturas Tan bajas En esta región Yo no puedo No aguanto Pero estos días He hecho mucho calor De hecho Estoy así Polerón Y brazo pelado ¿Qué hay acá? Un carcow ¿Son como Costermales? Qué lindo No te enojes Carcow Qué gustito Sí Qué rico sería Estar en aguas termales ¿Cómo? A dos aspirantes A los que no pienso Quitar el ojo Paul y Rossi Sí Hay un aspirante Al que conviene Tener bien presente ¿Eres tú? Choco Gracias Siempre Gracias por tenerme presente ¿No saben lo importante Para mí que es? Cometa Draco Es el movimiento más poderoso El tipo dragón ¿Quieres hacerse Algún uno de los Pokémon? Sí Si nuestro dragoncito Estuviera aquí Podría aprender Cometa Draco Bienvenido a las Milenarias termas Heroicas Como su nombre indica El héroe se bañó aquí Antiguamente Para curar sus heridas Qué lindo En Japón Hay lugares así Donde en invierno Tienen aguas termales Y se mojan las patitas Lo vi en un reality Oh, mira una mete Carambano Carambano una mete Bueno Un reality que se llamaba Terrace House Es muy bueno Muy lindo Deberían verlo Y de repente se muestran Cosas como esa Oh, una tienda de ropa Perdón por estar leseando Pero es que para mí Es importante esto Quiero ver ¿Qué tiene? Camiseta Punky No, camiseta Punky negra Camiseta Punky Pensé que era el signo Del Team Skull Estaba aquí Verde Si hay Pille una buena Camiseta 3 cuartos Uh, es tan bonita Mmm Compraría esa No sé ya Chaqueta negra Ya Es 88 Dios Tenis Negros ¿De qué color son mis zapatos? Cafés Es el café Ya Bolsa de lona Ay, qué linda la mochila Dios Bolsa de gorro con orejas Dios Esto es para mí No puede ser No puede ser Ahí está El mío Gafas de sol Hay gafas de esquí Como que estamos en la zona nevada Guantes estampados Guantes estampados Dragón Dragón Uh Como terminó el gimnasio Vamos a salir acá A comprarnos esa Esa chaqueta Está muy linda Dios Dios La necesito La necesito Voy a gastarme 80 lucas En una casaca Eso no es nada Creo que acá en Chile 80 lucas por una casaca Linda, hermosa Es buen precio Creo que este capítulo Está hablando de Pura tontera Snum Lile a ese cochito Cochito chiquito Es el Hugo ¿Qué quieres tú? Ah Al parecer en este mundo Puedes ver las batallas El día de gimnasio En teles Darumaka Alola O sea Alola O quizás Darumaka Sea un Pokémon Que evolucione En esta tierra Con algo Especial Paul Maldita Zeper Toda la estrategia Que había elaborado Para todos los Pokémon De tipo Roca De Morris No sirve a nada Eso que estaba Una vez Mi hermano En fin Toma esta rejeta Dígate Roca Te hubiese jurado Por mi vida Que era hielo Y yo venía como Muy free Ya viene 100 dólares De cielo De frío Ya Por favor Escoge un equipo Imaginéalo Y aprenda a ocuparlo Eso es algo Volifacio Eso Es algo Lunaval Muy importante En todos los juegos Si te pones a cambiar Y cambiar Y cambiar De personaje O de equipos No vas a llegar Muy lejos Me lo enseñó Yori En su tiempo Así que Ocupen Una sola cosa Vamos a ver Que vamos a Llevar a este equipo Ya mira Ugu No puedes estar Ugu eres muy débil Lo siento Aunque lo debería Mantenar El Motas No El Wupontas Se queda Wolverine También Es que todos nos sirven Pero no quiero ir Con el equipo Completo Vamos a sacar a Bacura Vamos a ir solo Con 4 Pokémon Uy te quedas Esta va a ser Mi alineación Para el gimnasio Para que sea más justo Porque generalmente Los líderes tienen como 4 Pokémon Quiero que sea así Difícil Sin usar reír Solo pociones Vamos Al vestuario Ponerme el uniforme Y Voy a tomarme Una hueita de mineral Toma este detecta hoyos Cochina No necesito Peluche Incinerar No sé por qué Lo muestro Perdónenme Hoy ando como Ando como alegre Como hablando tonteras Yo sé que no me fue bien En el torneo Hoy es de Smash Para que vean Cómo es la cosa Deja que te explique En qué consiste La visión del gimnasio Del pueblo Auriga La clave está En ese detecta hoyo Que llevas No te preocupes Que es muy fácil de usar Es prácticamente Imprescindible Para la misión Ya que te revela La posición De las trampas Que hay repartidas Por el camino a la meta Si quedas en una de ellas Volverás a la última Plataforma Que hubieses alcanzado Cuando estrés Cuando estrés Cuando estés frente A una trampa El aparato Empezará a emitir Una vibración Quizá te Intensificando Quizá funciona Con esto Voy a ir caminando ¿Puedes oírme? Confía en tus sentidos No Como que La gente me hablaba Desde esos casos Se me siente Cho Por favor Ya O sea Ya fui Quiero tratar A ver si puedo evitar Ese tipo No Maldición Ya Tengo que darme El pique por acá Y enfrentarme a él Porque por ahí No puedo ir ¿Cierto? No ¿Por acá? No Tengo que pasar por acá Ya Vamos a ver Vamos a ver Que clase de Pokémon Roca Nos lanzan Nuestros enemigos Le entrenaron A la gimnasia El vira de desafía Ay que linda Voldor Ya De una doble patada Deberíamos hacerle Muy buen daño No tan bueno Pero Chuta Y fue crítico Armadura frágil Eso me sirve Armadura frágil Ya Ya Mucho 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 Antiaéreo Subiedrazo ¿Será posible Matar conejos De un piedrazo? No me respondan No quiero saber No quiero saber Ah pero traje el motas El motas me va a dar la victoria Yo lo sé Oh Has luchado con mucha confianza Tengo que ir derecho Obviamente No ¿Qué? No Tampoco por acá Por acá Ah Hay lados y lados Yo pensé que era como que Todo el lugar Que tenía la Tramp La Se caía entero Así es Muy bien Respira Respira donde Concéntrate La gente me está apoyando Gracias público Estoy muy feliz De que la gente me apoye Por fin No se imaginan Lo fome que es estar jugando Un torneo O una partida Y quien te apoye Derecho 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 No SK SK Roto No SK No SK Bien Todo bien Al fondo Al fondo ¿Cierto? Derecho No SK SK Ya Tengo que enfrentarme a ella Si tengo que irse acá Ya Ya Chica Los Pokémon rocas Son super ultra geniales No lo sé Dime un Pokémon roca Que sea Tinnider Se acabó Dios Ese es un tipo de agua Dios Ah pero este también es Bicho Así que Le voy a pegar Neutral Y un Golazo Un Yogurazo No Avalancha No debería debilitarme Deberío Puta le pata No le hice nada Me lo merezco No Vamos con Wolverine Creo que A base de A cero Debería poder O hacer estas cosas Que tiene Un solo Pokémon Ya Si de hecho Porque con el tipo roca Y volador O sea Joder Con el tipo Volador Y a cero Resisto el roca Así que Recibiré daño neutro De Avalancha Y antiaéreo Y bla bla Dime que no tengo que enfrentarme al tipo Vamos Chile No No Pero si sabía Joder Ya Tengo que pasar por acá Obligado No me hables Te puedo tocar como toda la plataforma ahí Cosa que no pueda No me mires 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 ¿Dónde es? No me mires Por acá No me Funes Por acá Por acá Por acá No ¿Por dónde es? Por aquí Ya Dios Vas a ver Cada vez Menos Me quedo Otra que avanzar Sin saber lo que tienes ¿Qué les pasa? Sin saber lo que hay delante Ya Vámonos por la izquierda Muy fuerte Por acá No Por acá Por acá no Ya sabemos que ahí arriba hay como algo No Pisas fuerte Mierda O sea Rayos Ya Vamos por acá Ay aquí es por la derecha Cuidado Chile Sí No Por acá Por ahí hay algo Acá también No Estoy pisando algo Por acá Hay como piedras Muy por donde estoy pasando O sea Hoyos Agujeros Eventos No 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 ¿Pasa ahí hay algo? Acá estamos bien Algo No Acá A veces los errores te ayudan a ver lo que antes era invisible Sí 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 Esto es verdad No 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 Mira Vi a una niña ahí No Es que vibra muy fuerte No No es fuerte Pero vibra Así como Para que te des cuenta Hay algo ahí Hay algo ahí Está todo sellado acá Qué onda Pero por algún lado tengo que pasar Por ahí no No Por ahí hay algo Por ahí hay algo No Tengo que rodear eso Diablos ¿Dónde estoy? Dios santo Qué terrible Mira por acá Y después como por acá Al borde No Sí Borde No No tan fuerte No tan borde Por acá No No Por acá No 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 Ay Está desagradable esto Ya Sería más fácil yo creo Fallar todo Y después ver un camino con los agujeros que van quedando Pero no es la idea Maldición No me voy a caer Hasta allá no Hasta acá No Por Dios Déjame terminar No Roca Roca Gimnasio más Curse No deje la guarda hasta acá al final No lo haré chicos No lo haré Hay una plataforma Gracias Ay Roca Roca Nada Ya Listo Vamos a revivir nuestro conejo Solamente para el combate No lo vamos a A sanar Revivir dentro del combate Tengo objetos que me sirvan como Esto Cubresuelos Roca del Rey Piedadía Roca calor Cascabelio Banda focus Mineral evolutivo No Musco brillante Raíz grande Tetera Bla bla Ah la semilla Obviamente nos va a llevar con el motas Y si llegamos a ganar con el wolverine Ganamos plata Para la que saca Ya vamos Que terrible fue esto ¿Te imaginas que me caiga ahora? Espléndido Gracias chicos Sal a la cancha Aspirante Gracias Hola Se ha guardado la partida Tengo que estar lleno de tierra Así como Ya ¿Y tú quién eres? ¿El pelos? ¿El señor pelo? ¿Qué? Me llamo Morris En los combates Mi estilo de lucha Se basa en Digamos Lucir las fortalezas De mis Pokémon Te pido disculpas Por el aventado Por el mal rato Que vas a pasar Ah Pongamos fin a esto De una vez Es como Tiene confianza El chico Está como Inspirado Ah Machín Vamos por Morris A ver Va para Rackle Es bueno para el show Está como de espalda Va para Rackle 40 Esto es como Una pésima matcha Doble patada A ver Mientras que no sé Como Un chico No debería perder Rompecora Se vino con Todo este viejo Ya mira Si no me hospedea Gané Si Una Ya Casi Casi aguanto Va a sacar a Chackle ¿Quieres cambiar? No ¿Te imaginas que empieza a hacer La táctica para pegar 3 millones? No Porque eso se hacía con Combat triple Eran 3 o 5 millones ¿Cuánto era? Y su fuerza Ay Dios Ahora pego como Uno Mira Ah No Tampoco Rocafilada No debería Hacerme daño Bombesimo Agulazo Corazo Stun Jorner Stun de piedra Y Jorner De Jorner De Viajero 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 De la roca ¿Quieres cambiar de roca? No ¿Quién es el viajero de la roca? ¿Quién es? Que terrible Miren como Thick patas Patas Y a Messi Pégale un golazo Y nos vamos Con eso te retira ahí La idea es que le haga daño Ay papá Un golpe crítico Uy fue crítico Un tumba rocas Vamos a alecer un poco Vamos a ver que puede hacer Nuestro enemigo El Stonejourner Vamos a darle una bomba Trampa rocas Ay Debería haberme puesto las botas Esas Esas botas Oye que malas defensas Que tiene Suena extraña Que es esto Ah ya Amigo tiene como Defensa cero Conejo died Koalo Koalo sal Koalo sal Ah capaz que sea la evolución De Karkow Pero Épica Me está jodiendo Que la evolución De Karkow El motas No le hacen nada Pues si es planta Va a tener Vamos a lanzar a Wolverine Porque tengo daño Neutro de rocas Y asumo que soy más rápido Y lo voy a poder hacer daño Vamos a ver Este Todavía no he dicho Mi última palabra Mientras no me derroques Por completo hay esperanza Exacto Vamos Ese es el ánimo Es como Un agron Combinado Con un Rhyperior Combinado con un Magmotar Combinado con carbón Es como todo Ay tengo que Voy a pegarme una fila de garras Ay no Tenía que maxizar Sin más Amado Converte En un Auténtico peñón Un Giga Maxízate Qué bueno Valchow Cómo es forma El Giga Max Tiene como más carbón No Es como Una torre Es como un horno Un Vuelve en eso Si la agarras Aguanta por Dios Aguanta Por lo que más quieras Maxignison Dios Aguanta Ya mira El mod Tiene que Usar su habilidad Para que pierda Velocidad Y vamos a Inomaxar Con nuestro Galarian 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 Síntesis Porque en volar No es que leamos No Pucha No es muy lento Ya Me equivoqué Tenía que haberlo atacado Pensé que nos iba a atacar Íbamos a aguantar Y iba a atacar El día del pepino No Dios Pelusa Bien Estoy Estoy aquí Puro Dando la lata Creo que estoy Puro Leceando Vamos Cosme Ellos Nos esperan Y nosotros También Dine Maxiemos Con un Maxiácido Si es roca Fuego Le debemos pegar Qué hueva Qué tipo es Dios Que aumente Ataque especial Con el cuerpo colosal La fuerza es descomunal Prepárate para sufrir las consecuencias Llega roca y guinea Dios Qué es esto No Plancha Cosme lo aguanta Un grande Cosme Tu mano se borrea por las rocas Qué es esto Las piedras desprendidas Es como un Un roca Algo Ya Tenemos que gelearnos Tenemos un ataque especial Más uno Si podemos hacer otro Deberíamos poder aguantar Tumba rocas Ya Ahora nos queda Un turno de giga Dios Que pega fuerte Y Ah Tenía la cuestión De la ataque especial O sea De la defensa especial Ya Son barrocas No importa Si de por si Este mono es muy lento Dios Ahora soy chiquito Más ocho Me da tanta risa ¿Cómo están las estadísticas De combate? Tiene velocidad A menos uno Y yo tengo No, no quiero tirar Para nada Eso Un balón Envenenalo Envenenalo Golpe calor Este pega Mientras más pesado Fuera ¿Cierto? Mi madre Sabía que necesitaba Algo planta Ya había Ahora que sabemos Sus equipos Vamos a partir Con el de ghost Y vamos a Solo Solo planta Y ahí cuando llegue Su cosa esa Esperamos que ¿Quién sería mejor Gigamax? Esa es la pregunta Me fui de cabeza La fuente Igual tiene sentido Porque en una ciudad Tan helada Que el líder Sea roca Y su Pokémon fuerte Sea el de Como el del carbón Que mantenga caliente La ciudad Es Tiene lore Tiene lógica Si Por favor Mi dinero Quería mi chaqueta Esa chaqueta Me la voy a poner Con todo el honor Igual no me sirve Tampoco el pollo Porque el pollo Pega cero Y esa roca Es como que Probablemente resista Ya Vamos a poner El de El de El de El de El motas Pucha El motas Debería haber sido Hace rato Pero Su habilidad Desgraciada Me está dando Me está sirviendo Ya Vengo a mi revancha Maldito Ya Deja de darle Chau Viejo Morris Si 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 yo sé que eres Eres brígido Me quedo claro Va a parar Saben que le falta El de Ghost Giga drenado Hoja mágica De hecho Muy desasegurado Ahora que venía Un Crassel ¿No? ¿Era Crassel o no? ¿O era Shuckle? Era Shuckle Si A ver Con Shuckle voy a tirarle Cosme Y luego voy a tratar de envenenar Pucha Cosme Nos está haciendo la pega ¿Se acuerdan que quería aprender Tóxico Y le dije que no? Te puedes envenenar por favor Aquí nos estamos buscando Ganarle a daño Quiero envenenarlo Envenenate No me interesan los críticos Dios Perdió probabilidad de envenenar ¿Un balón? ¿Qué onda? ¿Cómo que en... En VGC Generalmente Siempre me envenenaba Agradecido con el de arriba Finally Por acaso Ya Queda lo mismo perder a Cosme Exactamente lo mismo Hay que spamear un vuelo Toma rocas Ahora cuando entra el cambio Tiramos a Eldegoss Porque Eldegoss Tiene que evitar Que nos comamos las piedras Porque las piedras Igual nos mermaron harto A la defensa de los Pokémon Ya Ya Listo Porque el veneno se la pega ¿Verdad? Ahí está Ya viene Cosme Vengo hecho Wolverine Stungeoner Stungeoner Ya Aquí tiramos a nuestro Motas Si Motas Y con Motas Le tiramos una Pum 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 Esperamos a que el El Coal Coal Lo sal Que buen nombre Chuchera Más rápido Ya Esperamos a que el Coal Sal Nos pegue De hecho Nosotros le pegamos Primero Le vamos a A bajar La velocidad Y le vamos a A bajar un buen Daño Coal Lo sal ¿Quieres cambiar? No Nos quedamos con el Motas El Motas Tiene que hacer la vida Energía Vola Vamos En volar le dejamos La defensa especial Ya Dale Un water Es uno Buen daño ¿Baja la defensa especial? No Bien hecho Motas Ahora Yo voy a tirar A Cosme Y voy a tratar De tirarle Una Un balón Porque como Está más lento Que yo En volar En veneno Corpo colosal La fuerza Las dos Preparate para subir Las consecuencias Blablabla Llega roca Ignea Vamos a dejar al final a Messi O podríamos llegar a Max Esa es la decisión A quien llega a Max Voy a llegar a Max A Messi Y con Wolverine Voy a sacrificarme Con una Ala de acero Quiero hacerle daño Buen daño Listo Vamos a ganar Con Muy bien hecho Wolverine Este fue su último turn De Gigamax Pero Messi Achícate Achícate ¿Qué pasa si se pega un megacornet En el hocico? Vive check Vamos a chile 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 Mira, mira No lo mato Ya Ganamos No O si Dios Su Negapuño Ganamos ¿Cierto? Siempre había que confiar en Messi Él era la estrella Por favor Dame como 10 lucas Conejo Tan confiado Que yo estaba En hacer Me la victoria En el final Que había derrotado Ha sido un combate Espléndido Me ha dejado de piedra Nunca me duda De que te parece La playa roca Obviamente Ahora ponés Sin cuenta No te preocupes por mí Simplemente necesitas Armada a fondo Esa es una buena respuesta Tumba rocas Es una buena MT Una buena MT Y Quiero ver Cómo tengo Estas más de plata Si tenemos Las 88 lucas Es hora De una nueva chaqueta Adiós Naboru Ahora soy fan De ese entrenador Pucha Naboru Eran fan De él Y ahora mío Hola Sogonia Has estado genial En ese combate Cada líder Es más fuerte Que el anterior Si No se hable más Esto hay que celebrarlo Hay un restaurante Muy bueno por aquí Que se llama Asador el atracón Podemos ir a celebrar Tu victoria Y de paso Me gustaría tratar Cierto asunto contigo Ya pero yo quiero ir a Voy a comprarme un Una Una camisa Una chaqueta Muy linda Antes de ir a A esa cita A ver Ah Si Cuanto valen estos gorritos De Uy Valen muy caros Ya pero Volveremos Joya Joya Será esto Es lo único que parece Como un restaurante Acá Mira es Paul y el bichitos A la cho Pero si has conseguido Esa medalla Te estábamos esperando Quiero deciros Que sigo sin saber Averiguar Nada De la negra noche Ni el pokemon espada Ni el pokemon escudo Cacha Un momento Primero Que es esto de aquí Una construcción de leyenda Del quinto tapiz Un poster super chulo Si me preguntan eso Yo digo como No no Yo ir La sonrisa de barra En ese posto La alegra idea cualquiera Pero que digo Que se estrenó en el tapiz Le puso carita de Dios Que linda que es Esa explosión de tristeza De los héroes Y que harían Con la espada Y el escudo Que represente A ese tapiz El fin de la leyenda Que fueron confinados Es que son como En las tumbas Como que fueron Encerrados O murieron Quizá ¿Tú crees? No sé qué decirte Más que ser confinados Puede que entrasen En un profundo letargo Murieron chicos Según los datos Del pueblo ladera La espada Y el escudo Eran en realidad Pokémon ¿No? Eso creo yo Sí ¿Crees que es posible Que aquel extraño Pokémon Que nos encontremos Sea la espada O el escudo? ¿De quién Pokémon hablas? Cho Tú sabes de qué hablo ¿Ah que sí? Del Pokémon del bosque de Oniria Sí Es un momento importante Le iría que no Pero Ya sabía yo Que te acordarías Tal vez ese extraño Pokémon Que encontramos Entre la niebla Sea uno de ellos ¡Ay! Es verdad Que nosotros dos Os encontraste En el bosque de Oniria ¡Ay! Lavado Aunque empecé Este viaje Por mi abuela Más que por mí Está resultando Muy interesante Venga Quiero que me contéis Todo sobre lo que visteis En el bosque de Oniria Mientras comemos ¿Qué os apetece? Invito yo ¡Yamu! Sus Chuletas Con curry Y arroz Ay Ni siquiera hay que hacer Sumamente curioso Sí Bueno Pues ahora que hemos terminado De comer Deberíamos darnos Una vuelta por pueblo A Uruya Empezando por las termas Heroicas Bueno Vamos allá Estamos ya en el tiempo Pero Ya Qué lindo Se ve mi personaje Ah Y lo muy chill No se le quiero cambiar Porque es como Se le regaló a su padre Entonces es como un recuerdo Igual es simbólico Estas son las termas heroicas Ambos héroes acudieron a este lugar Para curarse las heridas Recibidas en combate Tras haber derrotado Las fuerzas del mal Pero no se le se bañan Aquí Pokémon En ese caso ¿Quiénes serían los héroes Que vinieron a estas termas En tiempos remotos? Será mejor que me ponga A investigar Sin falta este asunto ¿Recuerdan que cuando empezamos El juego Sashian Tenía como heridas Tenía como una oreja menos Los chorizos Cortados Las trenzas Quizá haya que tenerlo acá Fuisteis vosotros Los que os encontraste Y ese misterioso Pokémon En el bosque de uniria ¿Quién sabe? Quizá estéis destinados A convertiros en nuevos héroes Como los héroes De la espada Y escudo A mí me molaría Ser el del escudo Me pregunto ¿Cómo sería la batalla Que libraron Antaños Los héroes? Con el que pide a grito Un combate heroico ¿Qué habéis hecho? Espera un momento No me digas que Quieres prepararte a fondo No Quiero dejar el capítulo Hasta acá Ay, ay, chicos Dejaremos el capítulo Hasta acá Muchas gracias por ver Fue un entretenido capítulo Yo lo disfruté bastante Conversé con ustedes Salió natural Ay ¿Qué pasó? ¿Puedo ser bueno? Mier... Miercale Miercale Muchas gracias por verlo Denle like Y suscríbanse si les gustó Compártanlo con sus... Cállate Compártanlo con sus amigos Y yo me estoy despidiendo Así que Nos vemos Chau chau Joder Fíjero Acá Barry